Los tigres o se están haciendo lo loco o no se están dando cuenta que Zeki ching a ching le está cambiando el juego O sea el dembow está cambiando totalmente Zeki Bizzini está trayendo unos colores, unos nuevos de voces y unos tonos durísimos al dembow Que ya no es el dembow tradicional que se está haciendo en nuestro último tiempo El dembow de la 42 va a desaparecer totalmente Y los tigres que no se pongan van a quedar feos Aseguren su pegada Tienen que rapear duro, entonar y dar nuevo de voces como lo está haciendo Zeki Bizzini Se están haciendo lo loco o no se están dando cuenta que Zeki Bizzini le está cambiando el juego Esto salió hace poco, esta es la colaboración más reciente de Zeki Bizzini y J1 Esto se llama Ojalá Vamos a ver qué tal con el video Este video fue realizado por Angelo Santiago Hace poco salió una promo de expectativa que lanzaron en las redes sociales Zeki Bizzini prendió las redes Y todo el mundo quería ver qué tal el video Ahora tenemos la oportunidad de verla Vamos a seguir dándole un chequeado al video Entra J1 rapeando Y hace poco el director Angelo Santiago Zeki Bizzini que se está arriesgando Hacer inversiones en los videos Con este cambio de imagen que está quedando durísimo Cambio de flow La temática, todo Está durísimo Vamos a ver qué tal En esta ocasión con esta colaboración con J1 Ok, Ale Graf en la edición Me gusta la fotografía Lo que estoy viendo del video me está gustando Está durísimo ese flow de Zeki y J1 Esa mezcla de voces Con ese cantadito Está durísimo en un dembow Se pasaron B1 Durísimo en la producción también del tema Aquí vemos que tiene una historia Bueno, sale J1 Y parece que lo están acertando Eso es lo que uno lo ve A diario en los barrios De aquí de Santo Domingo Bueno, ok Aquí La misma persona que lo atracó Era J1 J1 atracó a J1 Ok, entra Zeki rapeando Se que viene cambiando Como dije hace poco Viene cambiando el flow Antes Zeki era criticado Porque esperaba que una frase se fuera viral Pasó un dembow Ahora lo vemos haciendo Uno dembow con conciencia Aparte de que el dembow Tiene un mensaje También tiene un saoco durísimo Aquí vuelve Y sale J1 O sea, el pana te tiraba en el suelo Y vuelve y sale J1 El rap de Zeki está Está picante Ok, vuelve el rapeo Vuelve J1 La fotografía del video Está durísima La calidad del video está dura Se ve que hay una inversión Esta toma a mí no me No me gustó mucho Yo siento que A Zeki no le favorece ese plano Ese plano se utiliza Para dar una sensación De grandeza Pero No le favorece mucho A Zeki Se ve demasiado Demasiado gordo Ahí no me gusta Ese plano no me gusta Está duro Ahora entra J1 Vamos a ver que tal El rapeo de J1 Entra con Con el cantadito Que el trajo Entonces el chamacito está Ahora mismo está en tendencia Número uno Dago el pecado en la calle O sea, cuando digo Dago el pecado Es que anda Pegadísimo Esta toma de la iglesia No me gusta mucho Yo pienso Que hubiese quedado mejor Si hubiésemos utilizado Un lente Un 50 O plano más cerrado Ahí vuelvo y veo Este plano Que no me gusta Siento que a Zeki No le favorece ese plano Y siento que debieron Jogar un poco más Con la iluminación Porque en esta toma Por ejemplo Se que se le pierde En detalle de la cara Es una temática De iluminación Pero siento como que No era necesario Ahí vuelve el juego De voces De J1 Combinado con el De Zeki Que está Durísimo Ah, pero Zeki Vizini Que los tigres No sé si no se están Dando cuenta O es que se están Haciéndolo locos Zeki Vizini Le está cambiando el juego Al dembow O sea De ahora en adelante El dembow Que no venga con eso Cantadito Y con esa melodía Fácilmente no se cuena Zeki Vizini Cerró El 2022 Excelente Y abrió el 2023 Con colaboraciones Con Flow 28 Y sigue dando Papataiga Y sigue dando mambo Y todavía sigue Posicionado Así que Los tigres Le están cambiando el juego En la cara Y no se están dando cuenta O se están haciéndolo locos O se ponen Hacen ese dembow Cantadito Se olvidan de ese dembow De la 42 O Se van a quedar atrás Ok Aquí se arranco Con lo que es Los aplausos Que no lo hubiese escuchado En el dembow Completo Ok Durísimo El video Me gustó la temática Llevando Un mensaje Al final Que es lo que se quiere Igual que el tema También J1 Durísimo Sequi Duro Esos juegos de voces B1 Esa mezcla De sonido Duro O sea Los tigres Están poniéndose Para vueltas Este es un dembow Que puede ser Exportable O sea Inversión Y con poca cosa Ya los tigres Se van Se pueden Internacional Como dije anteriormente Los tigres No les ronquen El que no se ponga A hacer este tipo De dembow Se va a quedar atrás O sea Este es el dembow Que va a predominar En estos últimos tiempos Ya ese dembow De los aplausos La 42 Hablando de mole Hablando de droga Ese dembow no está Sequi Bicini Viene cambiando El juego del dembow Y los tigres Que no se pongan No la van a pegar Así que Me despido Suscríbanse Den like Yo soy Robinson el negro